Hola que tal amigos, bienvenidos a un tutorial más de DJ Willy Cárdenas. En esta ocasión les quiero enseñar cómo obtener Karpetsky Total Security 2018. En esta ocasión les quiero enseñar cómo obtener Karpetsky desde su página oficial. Estamos en la página oficial. Estando en la página oficial, encontramos tres tipos de antivirus. El que nosotros vamos a utilizar es Karpetsky Total Security, que es la versión full o la versión más completa que nos ofrece Karpetsky. Descargamos el instalador o para facilitarles la tarea, queridos amigos, se la voy a dejar en la descripción del video, en la cual encontraremos un archivo como este. Al descargarlo, lo extraemos y vamos a encontrar dos archivos. El instalador de Karpetsky Total Security 2018 de su página oficial. Y esta aplicación, queridos amigos, que les voy a dejar acá, es para resetear nuestro Karpetsky en la versión trial mes a mes. Ejecutamos nuestro antivirus, el instalador, y seguimos los pasos que nos diga Karpetsky normalmente. Continuar. Aceptar. En este caso no lo instalo porque ya lo tengo instalado en mi PC. Cuando haya terminado la instalación, vamos a encontrar un entorno igualito a este. Y nos dirá acá 31 días restantes. ¿Cierto? Entonces, pues esto día a día va mermando hasta que caduque nuestro periodo de prueba. Pero, entonces, para que no pase eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero que todo, donde dice adicional, autoprotección. Habilitar protección, deschuleamos esto. Quitamos la autoprotección de Karpetsky. Lo cerramos. Nos dirigimos acá a la pestaña. Para suspender la protección total de Karpetsky. Lo voy a suspender por 30 minutos, que es más que suficiente. Ahora, verificamos que haya cerrado en su totalidad Karpetsky, el antivirio. Le damos en salir. Así ya no está abierto ni en nuestro icono de tareas, ni en segundo plano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos dirigimos al resetear. Lo extraemos. Al extraer nos va a salir esto. Un pequeño instalador. Lo ejecutamos. No hay ningún virus, compañeros. Y vamos a darle donde dice resetear activación. Le damos en resetear. Resetear activación ahora. Le damos a ver que sí. Esto es lo que nos va a aparecer. Esto es igual a lo que nos aparece cuando nosotros terminamos de instalar nuestro Karpetsky. Acabamos de resetear nuestra versión de prueba. Como se dieron de cuenta anteriormente, tenía 28 días de prueba que les indiqué anteriormente. Ahora vamos a ver. Activamos nuestra versión de prueba ahí. Y acá le damos en listo. Como se acaban de dar de cuenta, licencia 30 días restantes. Lo acabamos de resetear. Como se pueden dar de cuenta. Karpetsky Total Security, que es la versión full, la más completa que tenemos. Después de hacer esto, vamos a habilitar la protección que habíamos deshabilitado. La autoprotección. Y listo. Este sería nuestro proceso culminado. Ya sería como tal actualizar nuestro Karpetsky, la base de datos de virus, etc. Y como tal, ese ha sido todo. Amigos, recuerden suscribirse a mi canal. Dale like si te ha gustado el video. Y cualquier cosa, programa, lo que necesites, un juego, crack de cualquier cosita que les pueda colaborar. Un remix de alguna canción. Un video de alguna canción en especial. Una película. Me lo dejan en la caja de comentarios. Y con gusto yo les estaré colaborando. Muchas gracias amigos y hasta el próximo video.